¿Cómo podemos hacer que Kevin tenga un futuro y una vida tan completa como la que tenía antes del accidente? Nosotros no hemos comprometido a buscar las formas de apoyar y financiar los desafíos que vienen para su familia hacia adelante. Pero lo más importante y donde claramente está el rol del Ministerio hoy día es que tenemos que impulsar los cambios legales que permitan que accidentes como estos no queden impunes. Yo quiero contarles que hoy día la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones vota modificaciones a la ley del tránsito que apuntan a hacer mucho más estrictas las sanciones para aquellos que infringan y que conduzcan en estado de debilidad o bajo la influencia de droga. Yo quiero hacer un llamado para que todos los miembros de la Comisión y después, sobre todo, todos los diputados voten favorablemente una ley que hace que las sanciones sean mucho mayores. Junto con Kevin y con su mamá estamos invitando a todos los diputados a que voten favorablemente. Espero que nunca a nadie más le pase lo que nos pasó a nosotros, que no lo merece ninguna madre, ni menos un hijo. Le pido a todos que se pongan la mano en el corazón. Nadie no estamos libres de esto, ni el más rico ni el más pobre. Todos, todos, todos puede pasarles este accidente. Conduzcan sin beber, o beban pero no conduzcan. Qué mejor que esta ley. Si manejan, no tomen y que si toman, no manejen. Que dejen las llaves en la casa y mi meta, volver a correr. Y devolverle la medalla a mi mamá, que no se la puede entregar, pero se la voy a entregar volviendo a correr. Una parte del compromiso que estamos tomando es que nos vamos a lanzar en la campaña para que Kevin tenga la prótesis que necesita, que vuelva a correr. Asegurarnos con la ley, estrictos, pero también en la parte más humana, más cercana, buscar el camino para que él tenga y que vuelva a correr. Que se ponga de pie como lo va a hacer en un mes más, pero que corra como corría antes y que vuelva con la medalla.